Pues es una... de hecho es mi primera experiencia de este tipo porque es algo diferente, no es como cualquier torneo, es como algo ya más semi-profesional, no es un torneo amateur cualquiera, nada más de hecho es una pelea, si es en Tailandia es a cinco round, o sea no es como las otras que son tres, no, es a cinco, una sola pelea, el pesaje un día antes, la pelea un día después, ajá. Este entonces pues estoy ansiosa y nerviosa y como porque es mi primera experiencia de este tipo pero pues vamos con toda la actitud, pues fíjate que esta vez no tuve mucho tiempo porque hace poquito me tuvieron que sacar una muela de ya porque te la tienes que sacar, no que yo quise, este entonces si me detuve poquito, pues dos semanas me tuve que parar, ajá, este pero pues ya Ya regresé pues casi un mes, este me siento, no me siento al cien obviamente porque pues no es el tiempo óptimo para una preparación pero me siento bien y mentalmente me siento bien, igual si me ayuda que aquí este hay altura, ajá, entonces y pues aquí con el plan del profe, los esparren aquí de mis compañeros fuertes, este... Me ayudan y me siento, me siento bien preparado, o sea no excelente, en excelentes condiciones pero me siento bien. Pues fíjate que de hecho todavía no sé quién es mi contraria, digo estaría súper bien que ya supiera quién es, voy en la división que fui al mundial en 63 kilos igual, este... Pero no sé quién es mi contraria, pero sí igual ya hemos cambiado un poquito la táctica de combate porque pues sí, te digo, es una sola pelea, esas cinco rounds es diferente, entonces sí hemos cambiado un poquito la táctica de salir de menos a más, de reservarnos, este... Digamos, el primer round, o sea salir a ganarlo pero tranquilo, sí, o sea más inteligente para poder aguantar los cinco rounds porque voy a estar peleando otros dos más extra a los que normalmente peleo, entonces yo no estoy acostumbrada a estar peleando esos rounds, entonces salir más tranquilos, inteligentes y te digo, sí cambiar un poquito el tipo de boxeo, ya no tanto de movimiento, de desplazarse, ya no tanto de desplazarse, ya un poquito más parados, este... golpes más certeros, más fuertes y así, pues ya saben, en Tailandia son es... me voy el once, regreso aproximadamente el diecisiete, no voy a regresar aquí a mi estado, me voy a quedar en el comité porque el primero de agosto salgo a Colombia a un clasificatorio para Juegos Panamericanos. Entonces, nos regreso aquí a Zacatecas en un buen ratito, pero pues vamos con todo y sí, agradecer pues a mi entrenador más que nada, este... que me ayuda con mis preparaciones, a mis compañeros, a mis papás, que pues son mi motor de todos los días y que nunca me dejan y pues a todos, a todos los que me apoyan, pues muchas gracias. 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 Gracias.